Buenos días, César. Agradecerle por el espacio a HCH. El día de hoy nos encontramos a la altura del puente del ENE, carretera CA5 Panamericana, que va rumbo a Choluteca. El motivo de estar en esta huelga, en esta toma, es porque tenemos mes y medio de estar en asambleas informativas en el Hospital San Lorenzo y hasta el día de hoy no hemos obtenido ninguna respuesta satisfactoria. En ese sentido, esta es la última trinchera que nos queda para venir a protestar y exigir nuestros derechos. Son cuatro puntos específicos por los cuales estamos aquí el día de hoy. Uno de ellos es el desabastecimiento de materiales, medicamentos e insumos que tiene el hospital. En el hospital usted tiene que comprar todo, desde una jeringa, desde algodón, desde venoclices, desde catéter, desde hilos de suturación, desde vendagasas, en fin, todo lo que un médico o enfermera necesita para poderle brindar atención. Y en ese sentido, hemos llegado a precariedad que hasta ni alimento tenemos. El día de ayer el alcalde municipal donó 200.000 empiras en alimento, el cual le los trajo. Y gracias al señor alcalde, pues los pacientes van a poder comer. De parte de las autoridades del hospital y de la Secretaría de Salud, los pacientes aquí desde el lunes no tienen alimento. El otro punto por el cual estamos aquí, se nos adeudan cinco meses sin salario. Imagínese usted, cinco meses estar laburando y no recibir un peso de incentivo. Se nos deben sueldos, se nos deben vacaciones, se nos deben turnosidades, se nos deben bonos, tanto al personal permanente como por contrato. Alrededor somos entre 500 empleados entre permanente y contrato. Entonces, toda esta deuda, no sabemos cuándo se nos va a ser efectiva, cuándo se va a pagar. Y es por eso que nosotros ya no aguantamos la situación de calamidad que estamos viviendo. Y el cuarto punto que exigimos como trabajadores es la separación de la jefa de personal, la subdirectora y el administrador del Hospital San Lorenzo. Ya que estas personas han venido aquí únicamente a politiquiar, ¿verdad? A hacer política, a estar corriendo a la gente, a estarnos acosando a los trabajadores. Todo esto por instrucciones de los diputados del Departamento de Valle, Fabricio Sandoval y Néstor Llanes. Que de paso Néstor Llanes aquí pues tiene a la subdirectora como esposa de él que es. Y fueron de las personas que más criticaron a las autoridades en gobierno anterior del nepotismo. Y hoy estos bárbaros aquí tienen a toda la familia trabajando con sueldos que andan dentro de los 40 mil empiras. Bueno, muy claros los cuatro puntos por los que están protestando. Los repetimos, por desabastecimiento de materiales e insumo. No hay alimentos para los pacientes. Apenas ayer la alcaldía hizo una donación, pero son insuficientes. Cinco meses sin salario, 500 empleados aproximadamente entre permanentes y contratos. Separen a director, subdirector y administrador del Hospital San Lorenzo. Y ustedes aseguran que este conflicto se ha vuelto político y que son los diputados del Partido de Libertad y Refundación los que estarían involucrados en el desorden ahora en este hospital de San Lorenzo. Claro que sí, César. Mire, el director es el único que ha estado apegado a cumplir con las instrucciones y buscar cómo salir de esta crisis. ¿Qué es lo que sucede? El director fue puesto por el ministro de Salud y la doctora Nerza. Y el subdirector, la subdirectora, el administrador y el jefe personal fueron puestos por los diputados del departamento. Existe ahí una ruptura entre ellos, a pesar que son del mismo Partido de Libertad y Refundación, pero no tienen coordinación y un trabajo en equipo para poder librar esta crisis. Con el director no tenemos ningún problema. El problema lo están generando las subdirectoras, el administrador y la jefe personal. Ah, ¿quién es la subdirectora? La subdirectora es la doctora Geisel Sarmiento, esposa del diputado suplente Néstor Llanes del Partido Libertad y Refundación. Aparte que tiene a la esposa trabajando aquí, tiene a tres familiares más en diferentes áreas del hospital San Lorenzo. Y no han tenido respuesta en estos ya más de un mes, mes y medio aproximadamente, que están ustedes en asambleas informativas. ¿Ninguna autoridad se ha acercado? Último momento. Bueno, estamos escuchando a Carlos Cruz, el presidente del Citra Medis. Y vamos... Hasta el momento no hemos tenido ninguna comunicación con ellos. Nadie se ha acercado. ¿Y la toma hasta qué hora va a durar ahí, Carlos? Último momento. Bueno, don Eduardo, la toma va a durar... Tenemos programado estar aquí hasta las dos de la tarde, pero todo va a depender de los colectivos de Libre que nos estén viniendo a confrontarnos y que la policía nos permita. Porque usted sabe, ya si la policía nos reprime y nos tira gases, pues ni modo, aunque queramos ir aquí en la toma, tenemos que desalojar. Pero, repito, si no tenemos respuesta, Eduardo, nosotros seguimos el día de mañana hasta que tengamos respuesta en nuestras peticiones. Y mientras tanto, los pacientes, ¿qué atención están dando en estos momentos en el Hospital San Lorenzo? Mire, los pacientes estamos atendiendo únicamente las emergencias. Porque, Ceci, aunque nosotros queramos atender la consulta externa y otras especialidades, repito, no tenemos ni jeringa, no tenemos ni guante, no tenemos ni algodón. ¿Cómo vamos a atender a los pacientes y darles la receta para que vayan a comprar? Entonces, lo único que estamos atendiendo son emergencias. Por ejemplo, si alguien llega herido, un accidente, una embarazada, créame que ahí está el personal atendiendo. Sí, bueno, se está frisando un tanto la señal, pero Carlos Cruz está en vivo. El presidente del sindicato, el Citramédice en el sur, está en vivo transmitiendo desde allá. Bueno, y por qué, lo importante sería saber que él nos relate por qué se llegó a esta crisis. ¿A qué considera usted cuál sería la razón, el detonante, para que esta crisis creciera tanto en el Hospital San Lorenzo? Yo creo que es que él está recibiendo más comunicación. Carlos, le preguntaba que... No le escuché la pregunta. ¿Cuáles cree usted fueron estos sectores detonantes para que la crisis llegara a este punto en el Hospital San Lorenzo? ¿Está recibiendo? ¿Me escucha, Carlos? Sí, es que estoy recibiendo llamadas de todos los medios, Cecia. Espero me comprenda, porque aquí el portavoz soy yo. Entonces, discúlpeme por la llamada, no aún. Dejile que no me esté llamando, que estoy en vivo en HCH. Entonces, mire, Cecia, el detonante aquí que lo han generado son los diputados. ¿Verdad? Los diputados del departamento. Ellos no han querido sentarse con los trabajadores, llegar a acuerdos. Mire, nos firmaron un acuerdo que nos iban a respetar al personal de primera línea. Y hasta el día de hoy, pues, no se ha cumplido, ¿verdad? Nos despidieron al personal que tiene antigüedad de 8 y 10 años de estar laburando en el hospital. Y ellos aducen que estas personas ya no pueden seguir laburando en el hospital simple y sencillamente porque no aparece en el censo del Partido Libertad y Refundación, que no votaron. Bueno, ya han tenido enfrentamientos esta mañana, nos decía, con dirigentes o con simpatizantes del Partido Libertad y Refundación. ¿Y si la policía ha llegado al lugar o todavía no llega, Carlos? Último momento. Último momento. Sí, pero la verdad es que esta carretera está tomada en su totalidad. En su totalidad. Vamos a pedirle, ¿por qué no le llamamos este vía? ¿Quién está, Carlos? Último momento. Sí, dígame, César, perdí la comunicación. No, le preguntaba que no hay presencia, no ha llegado la policía todavía al lugar. Último momento. ¿Qué les ha dicho la policía? Último momento. Y a ver quiénes son los agredidos que salen, ¿verdad? A eso está viniendo la policía, ellos no intervienen en nada, ellos dejan que nosotros, pues, nos agarremos. Ya está en segunda confrontación que tenemos con los grupos organizados de Libre, pero esto tampoco nos va a callar. Sí, bueno. Bueno, lo que él menciona, que están atendiendo las emergencias porque tienen que atenderlas, pero que, por ejemplo, le piden al paciente que lleve los medicamentos, la sonda, el alcohol, todo. Eso es lo que yo quería que nos explicara Carlos Cruz cómo se llegó, por qué no... No, dice él, Carlos, solo nos reitera. Este punto, o hemos llegado a este nivel, justamente dice él... No, porque el hospital pertenecía, porque lo que querían era recuperar el hospital para manejarlo estrictamente la Secretaría de Salud y no dejar que lo manejara porque la Secretaría de Salud o los ministros anteriores daban potestad a ese hospital para que se administraran solo. Sí, pero él asegura que es por la injerencia de los diputados, sí, del partido político en este momento, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, la dejo porque en estos momentos no puedo escuchar, ya el sonido es demasiado alto y vienen más colectivos de Libre. Tengo que unirme al grupo porque yo estoy fuera del grupo y puedo ser agredido en estos momentos. Entonces, la dejo y espero su comprensión. Voy de nuevo para el grupo. Bueno, vamos a estar en contacto con Carlos Cruz, el presidente de Citra Medis en San Lorenzo. Más adelante vamos a establecer un nuevo contacto con él, pero ha sido claro en estos cuatro puntos por los que ellos están protestando. Desabastecimiento de materiales e insumos. Ni algodón hay. Tampoco alimentos. Ayer hubo una donación por parte de la alcaldía de San Lorenzo, pero no hay para los demás pacientes. Esto se va a terminar muy pronto, nos decía. Es injusto, por eso la embajadora de los Estados Unidos ha incluido también el tema de salud en sus discursos, en sus temas que ella ha pronunciado. Pero seguimos con más noticias a esta hora de la mañana. Ojalá las autoridades respondieran de la Secretaría de Salud porque el problema es que es grave. Yo digo que...